¡Chicos! ¡Nueva semana! En el eFootball, chicos. Así es que, dejen su 1000 de like, mínimo 2000 likes, porque acá va a haber Pack Opening Mancos. Y vamos a comenzar viendo todas las novedades que tenemos. Y chicos, esta semana hay evento de selecciones, en donde tenemos National Teams, una porquería acá. Ese estaba asunto. Tenemos Worldwide Clubs también, en donde, bueno, esto ya había salido. Norteamérica y Central América también ya había salido. Esto es nuevo. 50 miserables moneditas National Teams. Y tenemos el evento Unlimited. Oye, solo han colocado esto. Joder, qué miserables. Chicos, yo fuera de bromas, yo le metería un cabezazo a los señores de Konami, si fuera yo, la verdad. Porque menuda basura de eventos han colocado. Vámonos ahora sí rápidamente al Box Draw, chicos. ¿Qué es lo más interesante? Ah, espérate. ¿Habrán regalado algún sobrecito? Bueno, no han regalado nada. Y nos vamos a ver en el contrato. ¿Qué han colocado? Han colocado a la selección colombiana. Tres aperturas. A nadie le interesa la selección colombiana, Becojo. Luchito Díaz, Mi Primo Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Uribe, James Rodríguez, Quintero, Davidson Sánchez y Jerry Mina. O sea, en conclusión, chicos, el atraco a mano armada ha sido real. Y en el otro Box Draw está, sí, Don Cristiano Ronaldo. Este es el sobre que vale la pena. Don Camello Andante nuevo. Este señor es cazagoles. Vamos a ver a cuánto llega. Han metido a Calhanoglu. Hanoglu. Tenemos jugadores dentro de lo que cabe interesantes, pero tampoco es una barbaridad. Y tenemos, bueno, eso es todo, los Visionary. Chicos, voy a abrir sobres. No sé si vaya a tocar algo. Inclusive, me gustaría analizarlos primero a las cartas, pero yo creo que esas cartas voy a hacer aperturas primero. Vamos a hacer la primera apertura en los colombianos. No sé si me vaya a salir algo, pero ¿quién les dice por ahí y me sale? Uy, se laguea. Camina. Se laguea. Mira la animación, boludo. Qué más lento. Se ha lagueado, troncos. Menuda pavada, menuda vergoña es esta. ¿Qué es esta vergoña, chicos? Se ha lagueado. Uy, me sale Jerry Mina. Me ha salido Jerry Mina. Jerry Mina de porquería ha salido. Ha salido Jerry Mina. Voy a abrir otro sobre más a ver qué sale. Que me salga algo guapo. Que me salga algo guapo. A ver si me sale algo. joder. No va a salir nada. Es que acá no va a salir absolutamente nada. Uy, puede ser James. James Rodríguez. Joder, esto es una porquería. Madre, me acaba de salir una verdadera porquería. Quintero creo que era. Último jugador. A ver qué sale acá. Chicos. Si sale James Rodríguez. A ver, el más interesante va a ser Don Comno Andante. Don Cristiano. A ver, sale Cristiano en tres. Dos. Uno. ¿El bicho? El bicho. El cinco. Chicos, ha salido una verdadera porquería acá. O sea, en pocas palabras, me ha salido barrio. Señores, antes de ir al pack opening acá. Y acá puede sacar once jugadores. O sea, Cristiano me podría salir completamente asegurado. Oye, vamos a ver las estadísticas. Uy, espérate. ¿Qué acabo de hacer? Vamos a ver las estadísticas de Don Cristiano. ¿Será que puede llegar? Ahí, 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 ahí lo tengo. Chicos, a ver a cuánto llega Cristiano Ronaldo, que en teoría es el más interesante de todos. Nos va a llegar a 99. Cristiano Ronaldo llega a 99. Tiene muy buena potencia de tiro. Tiene muy buena actitud ofensiva. Y la verdad es que eso nada más tiene. No tiene... O sea, 99 de un Cristiano Ronaldo caza goles. A ver, la verdad es que yo creo que es la mejor carta del bicho del e-fútbol. Luego tenemos a Don Arturito Vidal, que este Arturo Vidal llega a 95. Menuda lágrima. Tenemos a Lukaku. Lukaku que tiene 97. Lukaku tampoco es que sea una verdadera maravilla. Tenemos al bendito Sielinski. Mira que Sielinski, por ejemplo, tiene 95. Tenemos a Aspilicueta. Aspilicueta que tiene 93. 95. Una porquería también. Oye, las cartas que han colocado son una basura, chicos. Si me sale Cristiano Ronaldo se acabará el pack opening. Es el único que quiero. Ahí tenemos las estadísticas. Tenemos a este holandés que es el señor Dumfries, 95. La verdad, todas las cartas son una verdadera vergüenza. O sea, cartas que en teoría no nos sirven para absolutamente nada porque hay muchas cartas. Livakovich. Puede ser Livakovich, que valga un poquito la pena. Luego tenemos Verge. Tenemos a Don Verge de 94. Y el último es el bendito Clusterman. Podría estar guapo. Clusterman sí. Clusterman porque yo lo necesito. Clusterman porque yo en este caso lo quiero. Con lo cual, a ver, Clusterman de los mejorcitos en teoría de esta semana. Pero, pues bueno, es lo único que tenemos. Por Cristiano Ronaldo, es donde voy a intentar hacer la apertura. Si sale Cristiano Ronaldo, será lo mejor que no salga. Así es que, a ver, Cristiano Ronaldo tiene buenas estadísticas. Con lo cual, Cristiano Ronaldo será de lo único que voy a intentar sacar. Lo malo, son 11 jugadores, creo. 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, si quieren a Cristiano Ronaldo, pues, será lo más interesante. Chicos, vamos a cerrar con pack opening. Si me sale el bicho, se celebra. Si no me sale Cristiano Ronaldo, será una porquería. No me quiero gastar todas las monedas que tengo, chicos. Así es que, vamos a, a darle ahí, ¿ok? Le vamos a dar ahí, le vamos a... Vamos por la apertura, cojos. Vamos, que tengo que sacar al bicho. Tenemos para hacer la apertura. A ver si me sale, mira, si me sale de primera, se acaba el sobre, se acaba el pack opening. Cristiano a la una, Cristiano Ronaldo a las dos. Me tiene que salir, si sale Cristiano, ya no me gasto más monedas, tiene que ser portugués. A ver, 5 estrellas, espérate que donde, donde, no me... Cristiano, no, es Dumfries, ¿no? Joder, Cristiano Ronaldo tiene que salir. Me falta, a ver, son 10 oportunidades, no me quiero gastar todas las monedas. Segunda apertura, que salga, tiene que ser portugués. A ver, portugués, si sale portugués, si no sale bandera portuguesa, no es el bicho. Ah, 5 estrellas también. Bueno, todos son 5 estrellas, espérate. No es el bicho. No es el bicho, me voy a gastar todas las monedas. Mira, en la tercera me quedan 9 jugando, no me quiero vaciar todo el box trao. A ver, 5 estrellas nuevamente, tiene que ser portugués, tronco. No me quiero gastar todas las monedas. O sale ahora o no sale nunca. 5 estrellas, por favor, que sea el bicho. Eh, es, no, es Arturo Vidal, no me lo puedo creer. Otra vez, 8, 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 Arturo Vidal. Vamos, me quedan 4, me quedan 4 bancos. Se viene. ¿Me va a salir ahora? A ver si me sale. ¡5 estrellas! ¡Se puede venir acá! El bicho. Joder, el Iba... Chicos, lo voy a tener que vaciar el box trao, ya te digo yo. Lo voy a tener que vaciar el box trao, el Iba. ¡Y por favor! ¡Me quedan 3, 7 jugadores! ¡7 jugadores! Acá sale, acá sale. 3, 2, 1. Se viene Cristiano en 3, 2, 1. ¡Sí! ¡No, Lucas! ¡Me están robando troncos! ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¿Dónde no me llegue a salir, mancos? No, es que me van a hacer vaciar todo el box trao. Verás tú. Se viene 3. ¡Ahora! Chicos, este es una estafa, boludo. Te tienes que gastar las 11 aperturas. Esta es una vergüenza. Me quedan 5 aperturas. No va... ¡El último va a salir el bicho! ¡El último va a ser el bicho! Si yo les digo, yo soy profeta, chicos. Esto, esto es en la última. Esto es en el último sobre. Esto es así. Me quedan 4 jugadores y Cristiano va a aparecer de último. Esa oro nunca. Es que... Es que me amé 1100 monedas. Ahora sí sale. ¡Sí! 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 Don Cono Andante, chicos. Don Cono Andante, chicos. Chicos, me ha salido Cristiano Ronaldo. Don Cono Andante. Don Cono Andante. Don Cono Andante. ¡Por fin! ¡Por fin! Y chicos, antes de cerrar este video. Antes de cerrar este video. Voy a entrenarlo. Y con esto. Y con esto nos despediremos. Voy a entrenarlo rápidamente. Le voy a dar todos los entrenamientos. Le voy a dar todos los entrenamientos a Don Cono Andante. ¡Vamos a ver a cuánto llega! Y si llegamos a 2000 likes. Les prometo que le hago la review. Les prometo que le hago la review. Ahí tienen a Don Cono Andante. Llega a 99, chicos. Al menos no me tuve que vaciar todo el bendito Box Draw. ¡Ojos!